Bueno, quería ver este programa, se llama EverGen, que en tiempo real hace lo que es la simulación de fluidos, sea fuego, humo, de todo en general. ¿Lo veis? Así. ¿Lo veis? El humo, todo. Una pasada. A ver, setting, referencias, es que quería algo parecido, al humo. Tengo que mirar qué cosas hay. Scala, display, info. Light, simulación. Seleccionamos la parte esta de aquí. No es muy difícil, es simplemente saber un poquito las cosas de aquí. El render, qué render está haciendo. Por software, por scaling, tal. Este sí que lo hace mejor que el blender, en tiempo real. No se ve, vamos. ¿Veis? Se ve el humo y todo. Una pasada. Lo que estoy mirando es la simulación. Combustión. Color smog. Como mola, ¿eh? Esto sí que mola. En este programa... Bueno, tengo trial ahora mismo, ¿vale? En este programa sí que podemos... A ver... Importar un FBX. Yo creo que se puede. No sé cómo. Pero tengo que averiguarlo. Con este sí que se puede hacer cosas guapas. De humo, ¿no? De humo, de fuego, de líquido. Esas cosas. Se va a averiguar cómo se hacen las cosas aquí, ¿sabes? Muy chulito. ¡Veis! Espera, espera. ¿Qué se acabó yo? El time. Vale, vale, vale. El tiempo. Ahí está lo de... Vale, vale, vale. Es importante, ¿eh? Combustión. ¿Lo veis? Es el fuego. En control. Separa el tiempo. Pause. Para hacerlo más lento en el tiempo. ¿Lo veis? Para hacerlo más rápido. O porque no haya. Uy, ahí me he equivocado. Ahí está. Me voy a ir un poco más rápido. Combustión. Intensidad de la flama. Vale, mirad. Intensidad muy alta. Con esto sí que mola. Esto sí que mola. Disipación del... Del humo. Que tenga más humo. Tenga menos flama. Esta de... ¿Eh? Más humo. Más expansión. Menos expansión. Generate smog. Mucho... ¿Veis? Menos fuego. Vuel. ¿Veis? Impresionante, ¿eh? Mola un montón. Oxígeno. En la flama. Mirad. Increíble, ¿eh? En tiempo real todo. Temperatura. Muy guay. Muy guay. Muy guay. ¿Veis? Puedo quitar todo lo que es... El fuego. Puedo poner fuego. Puedo quitarlo todo. Y solo humo. Te mola un montón, ¿eh? ¿Veis? Increíble, ¿eh? Como mola. Pero bueno, se puede conseguir maravillas aquí. Esto se utiliza en... En películas y en cine. En este programa. Es nuevo. Está muy chulo. Y es en tiempo real. Y es en tiempo real. Eso es lo que más me gusta. Que sea en tiempo real. Mirad, mirad. Guau, como mola esto. Menudo efecto. Vale, vamos a verlo un poquito más. Voy a ponerlo que esté todo el rato haciendo esto. Así se ve. Impresionante, ¿eh? Lo que se puede conseguir. Mirad, qué pasada. Temperatura. Es que no sé si se puede... Cosas... Negativas. Me refiero. Y luego se nota que hay un cuadrado aquí. Para que no salga. Disipación. Temperatura de disipación. Ah, vale, vale, vale. Como mola, ¿eh? Increíble. Que puedo hacer muchas cosas, ¿eh? Con esto. Temperatura. Hay que aprenderlo. Como todas las cosas. Velocidad. Vale, va más lento. ¿Ves? Y con esto sí que se puede crear algo guapo en tiempo real. No sé lo que estoy tocando porque hay muchas cosas en inglés. Bueno, sé lo que hago, pero poco. El viento. Dirección. Ah, vale, vale, vale. Mira la dirección del viento. Ah, sí, pongo la... Caos. Un caos de viento. A ver... 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 no se mueve como mola a ver increíble me gustaría poner otra otra pieza otra a ver lo bueno es que lo hace en tiempo real funciona la gráfica increíble como mola es un cuadrado de notas de nada ¿habéis visto? se llena todo es increíble se llena como si fuera todo humo increíble aquí está box y cilindro molaría volverlo todo a poner como estaba el valor voy a new project don't save vale vale y vuelve todo a como estaba antes pero a ver simulation esfera voy a cambiarlo por box ¿no se puede? no se puede no entiendo cilindro box máscara de intensidad máscara de intensidad máxima distancia propongo que tendrá como esterial tendrá como mola este programa me mola bastante box supongo que será la máscara vale que chule mundi box ah vale para ver el box que es el por donde por donde está el humo ¿me entiendes? porque no está en todo claro se puede mover con el ratón como siempre con el shift y el ratón también se mueve con el izquierdo impresionante en tiempo real es muy guay eso high voy a poner un high vale va un poquito más lento pero tampoco es que vaya muy muy mal low mola en low no se nota casi cámara cámara una guay la puedes mover renderizado como mola 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 un montón exportar y sabe como voy a mirar como lo graba vale vale se puede a ver sabe como simulación project setting project setting project setting vale estoy mirándolo todo a ver como es vale que más preferencias preferencias variables cámara surcubial quality height general lo que no sé es dónde cambiar el emisor supongo es esto actividad transformar emisión temperatura y yo pongo menos temperatura hay menos fuego grande como mola increíble un pasado como mola impresionante y nada me gusta este porque es en tiempo real eso me mola esto tenía que tener el blender tiempo real vamos a ver que más cosas hay aquí tafe primitivo vale aquí se puede cambiar menos radio ah se puede cambiar esto vale el emisor vale puede ser esto si sorbus box ah vale aquí está aquí en safe primitivo y tú puedes moverlo ah pero está en una caja dentro se hace pequeñito vale aquí la posición que aparezca o no aparezca el emisor se podría poner aquí un emisor como render box vale cilindro voy a poner las cosas que hay aquí el cono vale que se puede hacer lo que quiera suena pasada molaría que poner aquí un ninote safe primitive safe se puede importar alguna cosa safe primitive partículas emisoras lo quito y pongo este safe aquí estoy haciendo cosas que yo no he hecho nunca que no sé hacer nada impact safe impact mola esto de aquí impact safe no sé dónde se pone el impact el impact mola si yo quito esto y pongo esto empiezo a salir cosas como mola no creo que sea muy complicado aprender esto lo que me gustaría saber es es como se renderiza o sea como se hace un vídeo no sé bueno no sé ya lo miraré aquí hay alguna cosa del timelapse a ver a ver si puedo hacer un vídeo esto es lo del tiempo duración 74 supongo será esto de exporta no sé cómo se tendría que mirarlo tendría que mirar a ver cómo se hace esto mola esto es una pasada renderall temperatura increíble puedes hacer lo que es increíble vamos mola está chula ¿eh? se puede mover emisión siempre en el cuadro habría que hacer más grande el cuadro vale vale está chula bueno lo dejo aquí un saludo